El Centro Cats de Estudios Mexicanos en la Universidad de Chicago y Radio 2010 presentan una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la Revolución Mexicana. México, su revolución y su historia por Frederick Cats. Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Lomnitz. Estamos en conversación con el doctor Frederick Cats, profesor emérito de la Universidad de Chicago e historiador notable y renombrado de México y también de América Latina. En nuestro programa anterior hablamos de los inicios de la Revolución Mexicana, las causas inmediatas de la Revolución en 1910, cómo surge la revuelta popular, por qué surge la revuelta popular violenta de manera exitosa en Chihuahua y por qué fracasan las revueltas que había anunciado Francisco I. Madero en las ciudades el día 20 de noviembre. En el programa de hoy vamos a ahondar un poco más en la situación de Chihuahua, que tiene esta posición clave en los inicios de la Revolución Maderista, por qué Chihuahua, por qué la revolución durante sus primeros tres o cuatro meses está enfocada casi exclusivamente en esa región. Vamos a hablar también un poco acerca del ejército porfirista y las dificultades que tuvo el ejército porfirista para hacerle frente a la revolución y hablar un poco también sobre la originalidad de la revolución social en el contexto latinoamericano. Es decir, la Revolución Mexicana es en realidad la primera revolución social que se da en América Latina. Y vamos a conversar un poco sobre esto para terminar con una discusión sobre la toma de Ciudad Juárez, es decir, la caída en el fondo del régimen porfirista, y las relaciones internacionales que se iban forjando en torno de la caída de Porfirio Díaz y de la Revolución Maderista. ¿Por qué Chihuahua? Es dos preguntas. Primero, recuerdo algún ensayo, me parece, de François Javier Guerra sobre la primera parte maderista, en donde él dice que en realidad los primeros meses entre el 20 de noviembre y más o menos marzo de 20 de noviembre de 1910 y más o menos marzo de 1911, en realidad es esta zona de Chihuahua la que logra mantener una sublevación que no se puede apagar. Entonces la primera pregunta es, ¿es eso así? ¿Es esta la región que realmente sostiene la revolución durante los primeros meses? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en Chihuahua? Eso es la región. Estoy de acuerdo en parte con guerra, pero guerra ve esta revolución como una revolución minera, y no lo era. Había algunos mineros, obviamente. Era una revolución de un tipo muy especial de campesino, que eran, ante todo, antiguos colonos militares, que la corona española había establecido en el siglo XVIII para luchar contra los apaches. Y esta gente, aún en la colonia, y después, en la época ya de independencia, habían gozado de muchos privilegios, de los cuales no gozaban las comunidades indígenas. Por ejemplo, tenían no solo el derecho, sino el deber de portar armas. Tenían tierras propias. Tenían exención de impuestos, en muchos casos. Tenían una autonomía mucho más fuerte que los pueblos indígenas. Se los consideraba ciudadanos, o como en aquel entonces se los llamaba, vecinos de pleno derecho. Y todos estos derechos los perdieron en la época porfiriana, o por lo menos en parte. Perdieron parte de sus tierras. Perdieron su autonomía municipal, porque el gobierno nombraba a los presidentes municipales. Ya no se desapreciaba. En los años 50, 60, habían sido los héroes de Chihuahua. Ellos luchaban contra los apaches. Cuando entraban a una ciudad, después de una victoriosa campaña contra los apaches, la gente los aplaudía, los admiraba. Ahora se habían convertido en campesinos pobres, que la gente ya no admiraba, que habían perdido su estatus social, su independencia, y en parte también sus tierras. Interesantísimo. Una pregunta, antes de que siga usted con esta narrativa respecto de los colonos militares. Los colonos militares eran un fenómeno, es decir, las colonias militares en la guerra contra la pachería, que es una guerra que empieza a fines del siglo XVIII, ¿verdad? Y que se extiende hasta los 1880. ¿Las colonias militares estaban todas concentradas en Chihuahua? ¿O era una línea que atravesaba hasta Sonora, Durango? Las había también en Sonora, las había también en Nuevo León, había algunas, aunque menos, en Coahuila. Pero allí no les fue tan mal. Por una parte, en Sonora, el problema principal eran los yaquis. Y entonces el gobierno todavía necesitaba de los colonos militares, de los que había. Nuevo León era diferente la situación, porque la clase dominante de Nuevo León no era de hacendados, sino industriales. Y a estos les interesaba mucho menos confiscar tierras de colonias militares. Así que los colonos de Nuevo León no se sublevaron. En Coahuila había menos de ellos. Una parte de los colonos militares eran indígenas, no me acuerdo cuál era su nombre, reclutados en Estados Unidos para luchar contra los Comanches. Entonces ellos tampoco se sublevaron. El fenómeno de los sublevados colonos militares era un fenómeno ante todo chiowense. Hasta cierto grado también en Durango. Entonces, ¿cuál era la situación en Chihuahua y en Durango? Bueno, la situación en Chihuahua no solo fue debido a los colonos militares, sino al odio que una sola familia que dominaba el Estado, económicamente, políticamente, socialmente, Clan Terrazas Creel, había provocado la oposición simultánea de grupos que no necesariamente tenían ligas entre sí. Mucha gente de clase media, los colonos militares y también obreros. El poder absoluto de una familia creó un tremendo odio y una tremenda oposición. Dominaban también el poder judicial. Días que se había opuesto a ellos, al principio de su régimen, se reconcilió con este clan, que se había hecho rico, sabía que el clan no iba a sublevarse contra él. Y al contrario, al estallar la revolución, nombró o permitió que se nombrara a un hijo de Terrazas como gobernador del Estado para luchar contra los revolucionarios. Así que allí no solo eran causas económicas, sociales, sino el odio a una sola familia. Esto no fue tan grande en Chihuahua, en Durango. Pero allí la expropiación de tierras había tomado formas aún más brutales que en Chihuahua. Y allí hubo también una revolución popular. ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta el ejército federal porfirista para reprimir la revuelta en Chihuahua y en Durango? En general, cuando había revueltas locales, lo que hacía el gobierno era una estrategia a doble filo. Reclutaban gente local, la cordada, o simplemente grupos locales, a los cuales les pagaban bien, gente que los hacendados frecuentemente movilizaban, que llevaron la guerra de contraguerrilla. Conocían todos los lugares, conocían dónde podían esconderse los revolucionarios. Era una política de contrainsurgencia, en tanto que el ejército federal llevaba a cabo las grandes batallas. Esta vez, Díaz no pudo reclutar voluntarios. Trató de pagar... Terrazas habla de sus cartas, que aún pagando a la gente dos pesos al día, que era mucho en aquel entonces, la gente no quería, no había voluntarios. Así que entonces el ejército federal solo tenía que enfrentar a las guerrillas, que no conocía el terreno, que además era mucho más pequeño de lo que Díaz había esperado, porque lo que pasaba es que el gobierno daba cierto presupuesto a los oficiales, y los oficiales inflaban el nombre de gente que había en sus regimientos, para recibir más dinero, con el cual más dinero para los caballos, más dinero para soldados que no existían. Y entonces el ejército era mucho más débil. Es que... Y este se debió no solo a errores, sino a una idea de Porfirio Díaz, muy clara, diciendo que la invasión europea ya después de la derrota de Maximiliano era imposible. En una guerra con Estados Unidos, un ejército aún fuerte mexicano no podía resistir. La única forma sería una guerra de guerrillas. Y en cuanto a revueltas locales, no las esperaba. A lo peor, esperaba pequeñas, es decir, una revolución, nadie lo esperaba. Solo esperaban pequeñas revueltas locales. Y hay que decir que en la América Latina, con excepción, diría, de la guerra de independencia de Cuba, que empezó en 1870, no se puede hablar de una revolución social en el siglo XIX. Había, en Bolivia, por ejemplo, 140 revoluciones, creo, en su historia. Pero eran golpes del ejército. A veces, sublevaciones de grupos limitados. Aún en la reforma, el ejército, digamos, una revuelta campesina, no había existido. O sea, la revolución es un fenómeno históricamente novedoso. Absolutamente. Ahora, ¿cómo reacciona Madero ante el hecho de que, de pronto, los lugares en donde él había organizado de la revuelta son, en el fondo, no viables y, en cambio, salen nuevos líderes, nuevos personajes, un Pascual Orozco, un Pancho Villa, de pueblos que probablemente él conocía muy poco o no conocía, aún siendo del norteño, no sé qué tanto conocimiento tuviera de estas regiones de Chihuahua. ¿Cómo reacciona? Reacciona rápidamente. ¿Cómo se forja la relación entre los nuevos líderes militares de la revuelta y Madero? Al principio, Madero era desesperado cuando su revolución fracasó porque él creía, como dijo Vázquez Gómez, su candidato vicepresidencial, dentro de dos o tres semanas tomaremos el poder. Todo el pueblo se va a sublevar, el ejército me va a apoyar. Cuando eso no pasó, desesperó, reunió a alguna gente como Roque Estrada y les dijo, bueno, hemos fracasado, yo les llevo, llevé a una aventura que no tenía sentido, aquí tienen algún dinero para que empiece una vida nueva. Pero ya cuando empezó a escucharle, a tener noticias de lo que había en Chihuahua, se empezó a interesar más y más. Sin embargo, exitó mucho tiempo porque no conocía a la gente. Y su no conocimiento, ignorancia también, falta de confianza, se expresó de una manera que cuando llegó a la frontera, porque el gobierno americano finalmente lo iba a arrestar por violar la política de neutralidad, tenía mexicanos, pero muchos voluntarios extranjeros. Y uno de los más importantes comandantes que él nombró fue un nieto del revolucionario italiano Garibaldi. Entonces, con este grupo, entró a la frontera. Antes había tratado de subordinar a Pascual Orozco, que era el general más importante revolucionario, a un general nombrado por él que Orozco rehusó. Entró Madero, trató de tomar, encontró en la frontera algunos centenares de hombres, incluso algunos liberales que no quisieron al principio aceptar su liderazgo. Pero Madero no perdió su confianza. Atacó la ciudad de Casas Grandes, pero no vio que había refuerzos federales. Fue derrotado y se acuerda su guardia espalda, Máximo Castillo, quien cuando Madero entró se hizo su guardia espalda, que las balas chiflaban de todos los lugares, la gente evacuaba la región de Casas Grandes. Y Madero se levantó muy lentamente, se puso el saco y Castillo dice, oh, es un loco, es el hombre más valiente que he visto en mi vida. Y se retiró a la hacienda de Bustillos. Y el gobierno esperaba que ahora con la derrota estaría descritado o terminaría con él. Pero el ejército federal también estaba cansado, se quedaron en Casas Grandes a algunos kilómetros de Bustillo y Madero se quedó en Bustillos y muy rápidamente Pascual Orozco, Francisco Villa y otros vinieron a juntárselo. Porque todos sabían que sin Madero que era la bandera de la revolución que tenía fama nacional no iban a poder tomar el poder. Y se subordinaron ahí. ¿Y qué tal eran las relaciones de Madero con estos hombres que por lo menos en la representación popular son hombres rudos con una formación y una vida realmente muy, muy diferente a la de la familia Madero que finalmente era de las familias más ricas de México? ¿Qué sabemos sobre su modo de relacionarse y de crear un sentimiento de solidaridad incluso de lealtad con hombres como Pascual Orozco o Pancho Villa? Bueno, con Pancho Villa muy rápidamente creó un sentimiento de lealtad aunque voy a relatar después un episodio que también mostró cierto rompimiento. Con Pascual Orozco él se subordinó a él pero nunca fueron relaciones tan confidenciales. Pero todos primero admiraban su valor eso todo el mundo lo entendía muchos de los pobres decían bueno, este hombre rico ¿para qué se mete con nosotros? Obviamente es un altruista un idealista que nos quiere ayudar y el hecho de ser rico en vez de ser un obstáculo vino a ser el contrario algo que la gente admiraba y hasta cierto punto se subordinaron a él pero muy rápidamente surgieron revueltas en muchas otras partes del país Zapata se sublevó en Morelos los hermanos Cedillo en San Luis Potosí los hermanos Figueroa en Guerrero Guerrero pero el problema era que si bien todos se sublevaban como maderistas Madero no tenía ningún control esa es la diferencia por ejemplo entre otros revolucionarios cuando Lenin entró a Rusia pues tenía ya una organización del partido bolchevique muy fuerte cuando Fidel Castro se lanzó a la revolución controlaba el ejército revolucionario tenía una popularidad muy grande pero tenía un partido organizado el 20 de julio 26 de julio y ante todo un ejército que él controlaba y Madero no controlaba ya la mayor parte de su ejército y aún con el ejército que tenía en Chihuahua que él sí controlaba también el control no era total ¿habían en ese periodo ejércitos? ¿qué son realmente? o sea cuando se dice por ejemplo Pascual Orozco era el jefe más importante Pascual Orozco era comandante ¿de qué? ¿de una serie de milicias de una serie de pueblos o qué ¿qué es lo que es de una serie de milicias de gente que se había sublevado en pueblos esta gente generalmente elegía sus propios oficiales eran gente conocidos líderes del pueblo a veces estos líderes no eran muy buenos oficiales no eran militarmente buenos y entonces fueron reemplazados por otros eso sí fue frecuentemente el caso que eran militarmente más fuertes interesantísimo entonces podemos decir que en esa primera fase de la revolución hay un proceso como de formación de ejército sí son gente de pueblos reconocieron muy rápidamente a Pascual Orozco porque él los había sublevado en tanto que Villa al principio se subordinó al dirigente nombrado para la región donde él operaba Cástulo Herrera que había sido jefe del partido antireleccionista en Ciudad Juárez y también un líder sindical pero Cástulo Herrera era un incapaz militarmente y muy rápidamente entonces la gente escogió a Villa como el más hábil dirigente de esta región para dirigir la revolución y reemplazar militarmente a Cástulo Herrera si le parece por qué no hablamos un momento de la toma de Ciudad Juárez y de ahí tal vez echar un paso para atrás si es que le parece bien la idea y hablar de algo que no hemos hablado todavía que es algo sobre lo cual usted además ha escrito en mucho detalle que es el aspecto norteamericano de la cuestión la actitud del gobierno de los Estados Unidos hacia Madero y hacia la revuelta maderista la actitud de los americanos ha sido muy discutida es decir por una parte había mucha simpatía por Díaz porque mantenía el país en paz porque además permitía concesiones norteamericanas pero también muchas de las acciones de Porfirio Díaz habían distribucionado a los norteamericanos no apoyó por ejemplo la política norteamericana en Nicaragua y dio asilo a uno de los políticos más antiamericanos de Nicaragua Celaya había nacionalizado los ferrocarriles y ante todo había una lucha por el petróleo porque el gobierno mexicano dio muchas concesiones a una compañía L. Águila dirigida por Lord Gowdray y tuvo fricciones muy fuertes con la Standard Oil con una compañía primero la Standard Oil que tenía una filial en México representada por Henry Clay Pierce y al mismo tiempo con Dohini y su Mexican Petroleum Company es interesante que los revolucionarios nombraron un lobista un abogado Sherburn Hopkins para que los representara en Estados Unidos influyera en el gobierno americano y lo interesante es que Hopkins no solo fue abogado de los revolucionarios sino abogado también de Henry Clay Pierce que dirigió la compañía Pierce de petróleos y era afiliado en la Standard Oil ahora hay rumores de que la Standard Oil dio dinero a Madero no tenemos ninguna prueba de ello pero por lo menos el hecho de que Hopkins fuera gente tanto de Pierce como de Madero indica ciertas ligas el gobierno norteamericano permitió o toleró mejor dicho no permitió que los revolucionarios compraran armas en Estados Unidos aunque oficialmente fue embargado el contrabando de armas a México pero permitieron que revolucionarios o gente ligada a los revolucionarios compraran las armas y el gobierno dijo bueno si solo compran armas es asunto suyo si tratan de mandarlos por contrabando a México entonces se los puede detener y la mayoría no los pudieron detener y ante todo había un temor tremendo de parte del gobierno mexicano ante todo de que los Estados Unidos podrían utilizar la política la revolución mexicana para intervenir militarmente por ejemplo Luis Mantur pensaba que sería una magnífica oportunidad para los americanos de anexarse a California del Sur Baja California y entonces los mexicanos tenían mucho miedo de provocar una intervención armada norteamericana pero la frontera fue muy importante para los revolucionarios por dos motivos podían conseguir armas allí porque por ejemplo los revolucionarios sudeños no podían y tenían un tremendo apoyo entre los mexicanos norteamericanos muchos de los cuales habían huido de México por razones económicas políticas y apoyaban a los revolucionarios y eso también les ayudó ahora la política norteamericana de cierto favorecimiento a Madero usted piensa que era una política pro revolucionaria o el hecho mismo de que la revolución haya sido un fenómeno novedoso históricamente para México y para la América Latina los agarró también de sorpresa absolutamente no había habido revolución social en la América Latina la idea era otro golpe Díaz y había reemplazado por un Madero más joven que iba a ser exactamente la misma política de Díaz después de todo venía de una de las familias más ricas de México entonces haría lo mismo que Díaz hizo bueno entonces volvamos ahora al movimiento madrista cuál es la importancia de la toma de Ciudad Juárez por qué resulta este hecho militar el momento clave para la caída de Porfirio Díaz por qué era tan importante este momento era importante primero porque ocupando una ciudad fronteriza los revolucionarios podrían tener el estatus de beligerantes una vez que se les reconociera el estatus de beligerantes podían legalmente comprar armas en Estados Unidos era un aspecto pero el otro era que no sólo había la ocupación de Ciudad Juárez sino que la revolución se estaba extendiendo por todo el país todavía el gobierno controlaba las ciudades pero en el campo en muchos lugares ya el gobierno había perdido el control y muchos hacendados decían hay que hacer la paz ahora con Madero para que el gobierno se puede concentrar en destruir a esa revolución campesina que está surgiendo en muchas partes de México lo llamaban la anarquía hay un memorándum de Vera Estaniol que era secretaria de educación de Díaz diciendo con los revolucionarios políticos del norte tenemos que hacer la paz y después utilizar todas nuestras fuerzas para destruir la anarquía que era prácticamente la revolución campesina ¿cuáles son para usted y tal vez con esto podemos terminar esta segunda sesión de conversación ¿cuáles son para usted las preguntas principales que arroja el maderismo? ¿cuáles son cómo aborda usted el fenómeno del maderismo? ¿qué significa el maderismo? Bueno hay que ver el maderismo desde dos aspectos el maderismo hasta el triunfo de Madero y lo que vino después hablar como conclusión yo me limitaría ahora porque estamos hablando de la revolución maderista y no de Madero como presidente o ya del triunfo de Madero esta revolución fue una revolución campesina que Madero quiso frenar por todos los medios y cuando Limantour le ofreció una paz bajo condiciones que mantenían el estado porfiriano Madero estaba de acuerdo porque muchos le reprocharon ¿por qué no te vas más adelante? ¿por qué no destruyes el ejército federal? y es lo último que quería Madero no controlaba al ejército no controlaba Zapata no controlaba los Figueroa no controlaba a la gente de San Luis Potosí el resultado hubiera sido un ejército campesino que él no controlaba una revolución social que él no deseaba y entonces aceptó el compromiso de Suá Juárez según el cual el ejército federal iba a ser la única fuerza militar en México se iba a desotisolver el ejército revolucionario excepto algunos contingentes que serían rurales de diferentes estados y se iban a hacer Madero a día iba a renunciar y habría después unas elecciones libres donde todo el mundo esperaba que Madero iba a ganar pero de hecho Madero no quiso que triunfara la revolución campesina y en eso estaba de acuerdo con Limatur por eso el acuerdo hacia Juan Juárez hemos estado conversando con el doctor Friedrich Katz soy Claudio Lomnitz seguiremos la conversación el día de mañana ya para discutir comenzar a discutir la presidencia de Madero la presidencia también provisional de León de la Barra y la decena trágica muchas gracias doctor Katz fue un gusto y gracias amable auditorio por estarnos acompañando en esta serie de conversaciones con el doctor Friedrich Katz acerca de la historia de la revolución mexicana y de sus antecedentes porfirianos esperamos que nos acompañen a lo largo de toda esta serie El Centro Katz de estudios mexicanos en la Universidad de Chicago y Radio 2010 presentaron una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la revolución mexicana México su revolución y su historia por Frédéric Katz hasta la vez y la cierda a dos a dos a dos a dos Gracias.